Muy buenas, hoy estoy con una sierra plegable de la empresa WorkPro al canal y la verdad es que ha sido una grata sorpresa dentro del catálogo de WorkPro y os comento por qué. Esta empresa fabrica multitud de herramientas y yo tengo unas cuantas de esta misma empresa y algunas me han salido muy buenas y otras me han salido muy malas. Por poner un ejemplo bien sencillo, hace unos cuantos meses o incluso algún año es posible que os enseñase alguna multi herramienta de la empresa WorkPro. Hay dos vídeos en el canal de los dos modelos que tengo yo, no sé si habrá alguno más, pero la cuestión es que son dos multi herramientas muy muy económicas pero que tienen una calidad muy muy justa también y un peso excesivo a todas luces, es decir no merece la pena adquirirlas porque simplemente son piezas que no son interesantes porque ni su rendimiento es bueno ni el funcionamiento es bueno. La cuestión es que luego he tenido otras cosas de WorkPro que me han ido muy bien. Esta sierra la vi hace unos meses a la venta y la pedí inmediatamente porque tenía un aspecto muy bueno, muy similar en muchos aspectos a la Bacola Blunder y decidí probarla y la verdad es que ha sido una sorpresa muy muy agradable. Al lado del vídeo vais a saber por qué es una sorpresa tan agradable. Bueno, el peso es de 172 gramos, es decir un poco más ligera que la Bacola Blunder, que es esta de aquí, que tiene un peso de 190 gramos. El aspecto como veis en cuanto a diseño general es bastante similar y en el dentado también hay muchos muchas coincidencias, luego hablamos de ello. El precio entre 17 y 18 euros es un precio bastante ajustado y que es interesante, motivo por el cual me la pedí sin dudarlo. Respecto a las dimensiones totales, en cuanto a la sierra cerrada mide 23,2 centímetros y una vez que la abrimos nos vamos a encontrar con una sierra que mide en total 40 centímetros y medio, que nos va a dar para poder colocar la mano un poco alejada de eso que queremos cortar y que nos va a dar un alcance mayor al intentar cortar ramas altas, por ejemplo. En cuanto a la hoja, 18,2 centímetros de largo, medidos desde el borde del mango hasta la punta y nos va a dar 18,3 centímetros de dentado útil, porque como veis el propio diseño del mango hace que se añadan unos milímetros en la sección inferior de dentado. Por eso tenemos menos longitud de hoja, medida desde aquí hasta aquí, que la medida que me dan realmente los dientes de filo útil. El mango es de plástico, en este caso es un plástico de color verde, un color verde llamativo, como podéis ver, y en la parte central tiene un recubrimiento de TPE. El TPE es un termoplástico que, bueno, en este caso tiene un tacto gomoso y que tiene una serie de texturas en esta zona de aquí, similares a la de la piel, y aquí en la parte trasera, que es donde vamos a poner habitualmente la mano para cortar, para tener el máximo de distancia posible, tiene una serie de ranurados antideslizantes que tienen un grip bastante bueno y el mango es muy cómodo. Hay algo que me gusta de este mango y es que, a pesar de que está hecho un plástico, aunque tú presiones los laterales del mango, ese mango no se cierra parcialmente y te pellizca la mano. Esto puede parecer una tontería, pero es que en sierras económicas me ha llegado a pasar que, cuando cojo y aprieto con fuerza, esos dos laterales del mango se doblan y me pellizca en esta sección de la mano cuando estoy usando la sierra. Y creedme que no es nada agradable que te pellizque justo aquí el plástico. Pues con esta no pasa, ¿por qué? Pues porque han hecho una estructura, una especie de celdas de refuerzos en ese plástico para que no colapse. Y aún así mantiene un peso muy ajustado de 172 gramos el conjunto. STPE da un buen agarre, pero también fijaros en que cuando la adquirí el mango era totalmente negro y se ha ido quedando grisáceo con el uso y en algunas zonas, pues bueno, está más desgastado de lo normal, que es básicamente donde apoyo la mano cuando estoy usando esa sierra. Es decir, va a tener un desgaste y va a desgastarse de una manera más prematura que un material más sólido. Por poner otro ejemplo, que ya os he enseñado antes, el material de plástico gomoso, esta cubierta dura de goma dura de la vaca o la blandera aguanta bastante más el uso. Pero el agarre es bueno, el tacto es cálido y la verdad es que el diseño del mango, que es muy similar al del abaco, funciona muy bien porque tiene un ensanchamiento en la parte delantera que impide que la mano se vaya hacia adelante en caso de que tengamos agarrada por aquí la sierra, porque no va a tener tendencia a irse a una zona más ancha. Y pasa lo mismo cuando tiramos de ella porque el mango se ensancha al final y vas a tener un buen movimiento de tracción cuando tienes que cortar con la sierra. Tiene un seguro de botón, tanto de apertura como de cierre, es decir, yo no puedo abrir la hoja sin apretar el botón, aprieto el botón, se abre esa hoja y para cerrarlo exactamente lo mismo, aprieta el botón y cerrar la hoja. Si no aprieto el botón, no se cierra. Tiene un mínimo de tolerancia frontal, es decir, en este sentido, en el sentido de cierre. ¿Lo oís? Puede resultar desagradable, pero no es nada que no nos vayamos a encontrar en otras sierras. Si no es más lejos, va con la blander, tiene el mismo o más movimiento. También es cierto que esta hoja tiene más trote. En cuanto al mango, no puedo ponerle mayor pega que esa que os he comentado del prematuro desgaste del TPE. Es algo que suele pasar con este tipo de acabados y que me ha sucedido en todo tipo de herramientas, incluyendo atornilladores eléctricos, a batería que tienen cubiertas de goma que se deterioran con bastante facilidad. A nada que tengas las manos con porquería o serrín y le estás sujetando y al final esas partículas que tienes de tu mano, de suciedad contra la goma, pues al final del roce acaban desgastándola y desguazándola. En cuanto a la hoja, aquí es donde viene lo más interesante y es que habitualmente en las sierras económicas no tenemos muchos datos del acero que han empleado para la hoja. En este caso, la hoja es bimaterial. Aquí vemos el Bimetal WorkPro que está grabado en la propia hoja. La hoja tiene un acabado que es un recubrimiento de teflón y eso es muy interesante. Porque habitualmente las pinturas epoxídicas o lacas que le dan a las sierras baratas, yo por ejemplo cuando corto maderas muy resinosas, después limpio con acetona la hoja o con disolvente. Y la cuestión es que no apostaba mucho porque durase este acabado en la hoja. Es decir, yo decía, bueno, el primer día que corte una rama resinosa y tenga que limpiar esto con acetona, ya verás, me voy a cargar todo este acabado y se va a quedar la hoja con el acero al aire y se acabará oxidando. Bueno, pues la cuestión es que no es así y de hecho aguanta muy bien el uso. Hay desgaste de esa capa de teflón, de hecho en los dientes desaparece parcialmente, pero eso es normal. Pasa también en otras hojas con acabados como este. Ya veis que es un ala blanda que también está, las letras han desaparecido prácticamente y también falta mucho de ese material en los dientes. Eso es normal. Al final es la zona que más roce tiene. Pero, por lo demás, ha aguantado muy bien. Esa hoja binmaterial es de dos aceros diferentes. Un acero duro para el dentado y un acero más blando que permite flexiones en el resto de la hoja. Esos otros aceros son, por un lado el blando, que es el D6A, que es un acero que se usa habitualmente en sierras de banda o sierras de cinta para madera. Y el otro, el del dentado, es un acero M2, que es un acero de los que se denominan de alta velocidad o HSS. Dentro de esa gama son aceros muy duros y que mantienen su temple, aunque se expongan a temperaturas bastante altas. Y eso es interesante en maquinaria eléctrica, por ejemplo. En una sierra de mano no es tan interesante, pero hay otras virtudes de los aceros HSS que son muy interesantes para esta sierra. Ya os digo que el acero HSS habitualmente se utiliza en brocas, en cuchillas industriales y en sierras para metales. En este caso es un acero con una dureza muy buena, entre 60 y 64 HRC, que tiene una retención de filo mejor que el acero D2 y que como única pega le podemos poner que es bastante sensible a la oxidación. Por eso le viene muy bien este recubrimiento de teflón, porque así vamos a mantener la hoja sin óxido durante más tiempo. Y en los puntos en los que desaparece ese recubrimiento es en el dentado que simplemente por el propio roce de usar la sierra va a quedar habitualmente limpio de ese óxido y que no va a ser algo realmente grave. Así que se ha utilizado para el dentado el acero M2 y para el resto de la hoja el acero D6A, para darle esa flexibilidad necesaria. En cuanto al dentado, pues he aquí la sorpresa. Es un dentado muy similar al de la sierra Paco la Blender, pero que está destinado o diseñado para funcionar como un dentado tipo pulso japonés, es decir, en tracción. Tiene la misma configuración de dientes, es decir, un diente triscado, este que veis aquí, dos dientes lisos y otro diente triscado. El triscado es el desvío que se le da lateralmente a los dientes para que creen una huella de corte mayor que el ancho o grosor de la hoja. Y eso es muy interesante porque esta hoja tiene solo 1,1 milímetros de grosor, de espesor, muy similar, igualmente, otra vez, a la Bacola Blender, que tiene un grosor prácticamente idéntico. Tiene el mismo tipo de triscado, pero en este caso, la hoja de la Bacola Blender de origen trae un dentado universal que corta en empuje y en tracción y que tiene un corte que es bastante bueno. No es un dentado malo, especialmente, hay cortes más rápidos que el de la Bacola Blender con su hoja de origen, pero es que esta, yo como tabla, diríamos, como referencia para la velocidad de corte y su funcionalidad, utilizo, pues, básicamente esto. Esto es listón de pino primera en una medida de cinco centímetros por dos centímetros y medio. Y lo que hago es mirar cuántos ciclos de ida, o sea, de corte, es decir, tirar, empujar, tirar, empujar, cada ciclo de tirar, empujar, es un ciclo completo, diríamos. Cuento los ciclos que tarda en cortar este listón limpiamente durante bastantes cortes y de esa manera tengo una media del funcionamiento de la sierra. La cuestión es que la Bacola Blender saca una puntuación en ese sistema de entre seis y siete ciclos, es decir, tiene un corte bastante decente. Pues aquí la señorita Warpro, esta sierra tiene un corte de entre cinco y seis ciclos, es decir, corta bastante mejor que la Bacola Blender. Y de hecho me encontré con la sorpresa de que en algunas ocasiones llegaba a cortar el listón solo en cuatro ciclos. Sí es cierto que cuando lo hacían cuatro ciclos en el último tirón lo que me pasaba es que habitualmente se rompía un trozo de la rema, porque el dentado es muy agresivo, engancha muy bien y la verdad es que tiene un corte muy muy bueno. Es un dentado, como veis, agresivo, de 7 tpi, 7 dientes por pulgada, funciona muy bien y en el propio anuncio de la sierra indican que está destinado para todo tipo de madera y que también está indicado para cortar hueso. Yo no he tenido la oportunidad de cortar hueso, pero sí he cortado madera verde y sí he cortado madera seca con ella. Y en ambos casos el resultado ha sido muy satisfactorio, la verdad. Por comentaros, por comparación, sin más, para que tengáis una referencia, el dentado es muy similar al de la Bacola Blender. En la Bacola Blender el fondo de los dientes es curvo y en este es, digamos, que más agresivo. La punta de los dientes en el caso de la Word Pro es de estilo japonés y en este pues es universal. Pero la longitud de dientes en esta es un poquito menor que en la Word Pro. Eso hace que la Word Pro funcione muy bien en madera verde y funcione muy bien también en madera seca. En ambos casos el funcionamiento es excelente. Estoy convencido de que a pesar de que tiene ese acero M2 en los dientes y que va a retener el filo muy bien, en algún momento si cortamos hueso de manera continua con él, pues se va a deteriorar ese afilado. Y aquí llega otra de las pegas de esta sierra. Y es que yo no he encontrado todavía hojas de sierra a la venta de repuesto para esta sierra. Pero también es cierto que cuesta entre 17 y 18 euros y que eso es básicamente lo que nos va a costar poco menos seguramente en algún caso y a veces más, depende del dentado, la hoja de repuesto por la Bacola Blender. Es decir, por el precio de la hoja de repuesto de una Bacola Blender te llevas una Word Pro completa, mango y sierra. Es decir, por el precio que tiene tampoco me preocupa que no haya sierras de repuesto. Una sorpresa muy agradable dentro del catálogo de Word Pro. No es una empresa de la que me entusiasmen todos sus productos, pero este en concreto funciona muy bien. También como para desbancar en más de una tarea a la Bacola Blender. Tiene un rendimiento muy similar a la Silky, con la diferencia de que en la Silky, por ejemplo, cuando haces los cortes sobre esa referencia de listón que hemos comentado antes, sí es cierto que básicamente corta como si fuese mantequilla. Es decir, cuando tiras de ella, la resistencia que ofrece al tirar de la sierra es mínima. En este caso, con la Word Pro, cuando tiras de la sierra te cuesta más tirar de ella porque esos dientes no tienen un afilado tan brutal como tiene el de la Silky y le cuesta más cortar ese material en cuanto a fuerza, pero en cuanto a pasadas es mucho más efectiva en ese sentido que la Baco. La verdad es que es una sorpresa dentro del catálogo. Una sierra ligerita, 172 ramos y que... a tener en cuenta, sin más. Si vas a utilizar esta sierra de Pascua a Ramos y vas a dejar almacenada durante meses, si quieres proteger ese dentado en acero M2 de la oxidación, lo que puedes hacer es darle una pequeña capa de basalina a los dientes, justo en la zona en la que le falta teflón, cerrarla y la vas a tener lista para trabajar en el momento en que la cojas. Y en caso de que la uses de manera más o menos habitual, no tienes que hacer absolutamente nada porque con el propio uso se va a limpiar el poco óxido que se haya generado en los dientes. Como veis, tiene un agujero para cordón fiador, una pieza que puede ser interesante tanto en el trabajo como en el campo, porque ya os digo que es suficientemente ligera como para llevarla sin problemas y 23,2 centímetros caben perfectamente tanto en una mochila como en el bolsillo lateral que suelen tener algunos pantalones de trabajo para el metro de madera. En ese caso, pues en vez de meter el metro, llevas una sierra plegable y vas equipado para cortar madera, PVC, con garantías de éxito y de una manera rápida y cómoda. La verdad es que es una sierra que funciona muy muy bien para el precio que tiene, sin más. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y un saludo.